Por ahí que hay alumnos que se preguntan, José, ¿qué te llevas al CES? Entre equipos, baterías, cámaras, trípode, ¿qué es lo que me llevo al CES? Bueno, en este video les voy a mostrar todos los equipos que yo voy a estar transportando en mi mochila, me acabo de comprar esta mochila porque ya mi otra mochilita que ya estaba utilizando en 3CES ya está rotita, ya está viejita y necesito también, y compré esta acá que es un poco más grande y que de todas maneras me va a ayudar, es bien cómoda, la probé antes de adquirirla y nada, vamos a mostrarles qué es lo que llevo al CES 2017, vamos con el video Empecemos con los papeles, ¿qué dirán ustedes, José? Tanta tecnología y si es utilizando papeles Bueno, lo tengo también en el celular, pero siempre por si acaso se me maló el celular tengo el documento impreso. Tengo invitaciones acá como por ejemplo Huawei, tengo ZTE, LG como también Samsung. Esos cuatro eventos se van a realizar el día 4 de enero en diferentes horarios en la mayoría de un mismo hotel. El de Huawei va a ser en el Cesar Palace en la noche y tengo también acá otras invitaciones para ver otros productos que conseguiré interesantes Luego tenemos la máquina de edición que se llama Malorao, caracho La pantalla, la mitad trabaja bien, la otra mitad no trabaja bien y el día lunes lo estoy llevando a Apple, a tienda de Apple para ver si ellos me lo pueden arreglar En caso de que no puedan voy a tener que llevarme la maquinita que tenemos acá la viejita que todavía funciona, pero no era la idea Acá tengo el estuche para poderla proteger, luego vamos con los celulares Usted dirá, José, ¿qué haces llevándote cuatro celulares? Cuatro celulares, cuatro, ¿por qué? Bueno, me llevo el LG V20 porque cuando me vaya el stand de LG Acá está, ¿qué celular usa? Acá uso yo mi LG Ok, voy al celular, me tengo que llevarme el Samsung El día 5 creo que tuve un evento en la noche de Samsung con respecto a todo lo que son Smart Watch, relojes inteligentes Y dije, ¿por qué no? Debería llevarme el Samsung en vez de llevarme otro de estos celulares Vamos a hacerlo Entonces también tengo el Samsung No, para pasar piola Hoy, ¿qué celular usa Samsung? Uso yo ¿Sí o no? ¿Se ve bien o no? Luego me voy a Lenovo ¿Qué celular? Yo uso Lenovo, hermano, yo uso acá el Moto Ah, el Moto Z, ¿qué pasa? Y, bueno, ¿por qué ya es el iPhone? Porque con este dispositivo me comunico con la familia Y lo que voy a hacer es tratar de pasar los eventos en vivo Ya sea por medio de Periscope, Facebook o YouTube Vamos a ver por cuál plataforma lo hago Pero puedo hacerlo con un celular en una plataforma y con el otro en la otra Y voy a estar así Con un dolor de brazo tremendo Pero esa también es la idea Poder transmitir un poco en vivo los eventos que se van a realizar Entonces es ahí porque llevo tantos celulares fuera de que tanto el LG de 20 Como también el Droid tienen hotspot O sea, voy a poder utilizar como hotspot en caso de que el hotel tenga internet lento Voy a utilizar mis celulares para poder subir mis videos durante la noche Esperemos de que funcione bien, que tenga buena señal Luego tenemos cámaras ¿Qué cámaras voy a llevar? Voy a llevar la cámara Samsung La Canon, perdón, la Samsung La Canon que tengo ahorita apuntando a estos productos Que ustedes ahorita están viendo también en pantalla Esta Canon es la que me llevo junto con el control Que lo tengo acá Y voy a llevarme también esta cámara de Samsung Que es la que era en 360 grados Si tengo oportunidad de hacer una grabación en 360 grados También lo voy a hacer para todos ustedes Sobre todo si estamos grabando en el CES Que vale la pena ver lo monstruoso que son estos escenarios Y luego tenemos baterías externas Baterías externas tengo 3 Estas acá son las que me voy a llevar En su gran mayoría son baterías que tienen sobre los 10.000 mAh Así que voy a tener acá batería para rato Sobre todo si voy a estar grabando yo en vivo los eventos Las baterías se van a correr de inmediato Así que es por esa razón de que llevo 3 baterías externas De esa capacidad para evitarme el problema De que me quede yo sin energía Cargadores Tengo un cargador puerto USB tipo C Y tengo también USB Un micro USB perdón Por acá Tengo dos Tengo este de acá también que voy a llevar Que es también USB tipo C Entonces esos son los cargadores Más el del iPhone Que también voy a estar transportando Y el cargador de la Mac Dependiendo de la Mac que me lleve Eso también se va a transportar Y este es uno de los productos básicos indispensables Este adaptador Vienen todas las entradas que tiene Para poder yo conectar diferentes dispositivos Y a la vez tienen estos puertos Que por ejemplo puedo conectar esto de acá Aquí directamente Y lo conecto a la cámara O a las baterías para poderlo cargar Durante la noche Entonces voy a tener también esta opción Este es básico para mí Y me ha ayudado cualquier cantidad En viajes anteriores Tenemos los cargadores de las baterías Por ejemplo De la Canon Lo tengo acá Entonces este cargador Lo voy a utilizar durante la noche Junto con el cargador directo Ya de la cámara De la Canon ¿No? Para que pueda cargar dos baterías A la misma vez Estoy llevando tres baterías Que las voy a estar cargando también El día El lunes Este cargador Es de Estas baterías que yo tengo acá Que ustedes pueden ver Que son recargables Que las utilizo yo Para el micrófono ¿Cuál micrófono voy a llevar? Es el que tengo acá Que ustedes pueden ver Y si logro solucionar el problema De este micrófono Que es de Sony Entonces voy a llevarme también Esto de acá Debido a que este micrófono Puedo colocarlo en mi bolsillo Y utilizar Esto de acá Que es el que me coloco En la camisa O en el polo Y no voy a tener Este chancacón Que ustedes pueden ver Que tengo En el polo Luego tenemos Tarjetas SD Tengo acá mi cajita Con varias tarjetas rotas En fin Pero es necesario Tener acá Un backup de tarjetas SD ¿No? Ahí me estoy llevando Algunas de ellas Junto con las que Estoy utilizando En estos momentos En estas dos cámaras Que son De 128 GB ¿No? De capacidad Luego tenemos Una En memoria externa ¿No? Passport My Passport Siempre utilizo este tipo Esta marca Ha sido muy buena para mí Y los videos Que yo Esté realizando Una vez que terminados Pasan A este disco Externo Para poder liberar Un poco también La memoria Alcohol Básicos señores Ustedes le van a dar la mano Cualquier cantidad de gente Yo ya estoy vacunado Me vacuné El día de ayer ¿No? Contra El flu ¿No? En caso de que me venga Un buen refrio Al menos Ya estoy Vacunado Contra Influenza ¿No? Y sobre todo Es la época Ahorita invierno Acá Y alcohol Es básico Para estarse Siempre Lavando O Eliminando Gérminos Con el alcohol Lapicero Básico Tenemos también Tarjetas Básicas ¿No? Ya me he hecho Estas tarjetas Con mi nueva dirección Y a la vez En la parte de atrás Tengo todas mis redes sociales Para hacerlo un poco Más profesional Y tenemos En caso de que me solucionen La macbook pro Del 2016 Tengo este adaptador Que no me lo puedo olvidar Que es para poder colocar La tarjeta SD Como también la micro SD Para utilizarlo Ups Utilizarlo En la mac ¿No? Para poder Transferir Los videos Que voy a estar Realizando ¿No? Durante este evento Trípodo Tengo El Manfrotto Que es el que ustedes Están viendo Junto con La base También Que es de Manfrotto Que me va a ayudar También a poder hacer Tomas Mucho más profesionales De los productos No me voy a poder llevar El riel Porque es bien grande Y pesado Pero si Me voy a estar llevando Yo La base No junto Con el trípode Que tengo yo acá Y poderles Darles a ustedes Tomas mucho más profesional Vamos a ver Cómo Trabaja Todo Esperemos Que bien Pero ya Desde hachazo Ya tengo mala suerte Con la nueva Mac Espero que esa mala suerte No se expanda ¿No? En los días Que voy a estar Presente En el CES Esta mochila Es la que acabo De adquirir Esta de acá ¿Qué marca es? Esta es Swiss Army No Swiss Gear Ok Y este Tiene tres espacios Acá cuatro o cinco Espacios Donde voy a colocar Todos los equipos Que ustedes ven acá Es todo lo que voy a llevar Yo en este maletín De mano Debido a que Si se me pierde O no llevo mi maleta Al menos tengo las cámaras Tengo todos los equipos Los cuales que voy a trabajar Porque imagínense Llevo allá Y no tengo trípodes No tengo cabra Voy a estar fregado Entonces todo lo que es Equipaje de mano Lo voy a llevar ¿No? Para evitarme problemas De que alguno de ellos No hay Estar preparado Para este tipo De emergencia Pero eso es Lo que Uno Estila Llevarse Al CES ¿No? A eventos ¿No? Para poder Grabar Ya sean Los stands Los productos nuevos ¿No? Y si por ahí salgo A realizar algo En exteriores ¿No? Porque también hay Estands en exteriores Sobre todo Skateboards ¿No? Productos eléctricos Que ahora es full De moda Entonces vamos a ver Cómo Cómo me cuelo Por ahí Para poder estar Utilizando Y grabando Ojalá de que pueda yo Junto con Víctor A ayudarnos mutuamente ¿No? Y grabarnos En diferentes lugares Y tener pues Una mano más Una mano extra Tanto para él Como para mí Para ambos canales Y eso es todo Lo que yo estaría Llevando al CES Si tienen alguna consulta O duda Sobre este evento O si están por allá En Las Vegas Háganmelo saber Por medio de Los comentarios En este video Simplemente Envíenme Un mensaje Vía YouTube ¿No? Para poder yo Encontrarme con ustedes Estar con Víctor Con todos ustedes No en caso De que alguno Se encuentre En Las Vegas Y eso sería Mi video De lo que estaría Llevando A este evento De Las Vegas Si es 2017 Si les ha gustado El video No se olviden De hacer click En el link Para arriba No se olviden De suscribirse Al canal Seguimos en las redes Sociales Facebook Twitter Instagram Y Google Plus Mi nombre es José De Tecno Fanático Y nos vemos En un próximo video Y espero que sean Las Vegas Chao Chau Chau Chau